La noche cerró por duelo, el budegón la maroma, murió el negrito Carmona, remanchado Javier Roo. En el mitongo convoy, donde el pobre era velado, varios curvas jubilados, acariciando el cajón, la grimeaban apenados, empinando un semillón. La mosca que había entrado, que rondaba indiferente, se fue a parar justamente, en la nariz del pirado, rojata le ha tan pesado, rechupado como un vaso, viendo la mosca en el nazo, le pegó tal bofetón, quiso saltarle un surdazo, a Carmona y al cajón. El jonca quedó forfai, y de la pina y con un llanto, sentó el difunto en un vasco, para que descansen más. A su lado el bataraz, empezó a encontrarle un muerto, mientras que el taitaba abierto, con un filoso puñal, quería clavarlo al muerto, porque lo miraba mal. El peluquero calvete, viendo el cadáver chibudo, se acordó de su laburo, y lo afectó hasta el copete, cayó el punga firulete, con una cuanta chirusa, peinía de una garupa, empuñando un bandañón, y entre cortas y papusas, se armó una milonga flor. Arriba las manos, las manos arriba, arriba las manos, las manos arriba. Las milongueras rené, apantallando al filado, creyendo que era un mamá, quería darle café. Melena y el jacaré, estaban jugando al truco, y el gorota es benvenuto, encargado del convoy, y camillón y confuso, rajó para el treinta y dos. Quería hacer la denuncia, boludo, ¿cómo vas a hacer la denuncia, hermano? No ves que la estamos pasando bien. De pronto en esa denuncia, se hizo presente la yuca, y a la cura de la batuta, la farreando pa'l camión. Gajamito y chicharrón, se empientaron con el vino. Y el muerto fue detenido, fue su novicio botón, se lo llevó de testigo a prestar declaración. La 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 Gracias.